¿Y estás segura de que el cóctel de los Bernal es hoy? Estoy segura de que no es hoy. ¿Entonces? Pero como siempre que estoy segura de algo, resulta que es todo lo contrario, pues haciendo las cosas al revés, acierto. Oye, pero qué pesado eres. ¿Por qué te empeñas en frenar cuando están dando la luz amarilla? ¿No lo ves? ¿Y qué quieres? ¿Que pise el acelerador? Pues claro, así te evitas la roja. Y así me rompo la crisma. Bueno, no cambies de conversación. De manera que solo te piensas quedar un momento en casa de los Bernal porque tienes muchas cosas que hacer. Sí, señora, exactamente. Pues no. Pero si tengo que trabajar. Te aguantas, lo haces mañana. Pero mujer, no puede ser, compréndelo. Me esperan en la imprenta. El número de la revista tiene que entrar en máquina, ya lo sabes. Yo solo sé una cosa, que tú no me dejas sola en ese odioso cóctel. ¿Odioso? Pero si me has obligado tú a traerte. No cambies otra vez de conversación. ¡Y frena! Pero qué mania tienes de acelerar cuando da la luz amarilla, ¿no lo ves? Estaría bonito. El señor entra con su esposa y al cabo de dos segundos, muy fino y muy educado, la deja en un rincón y se marcha. Y yo me quedo solas soportando los comentarios de la gente. Pero qué comentarios, ni qué niño muerto. Porque todos imaginan lo mismo que yo. ¿Y qué es lo que os imagináis? Que has aprovechado la ocasión para librarte de mí y largarte a ver a la otra. Pero qué otra, maldita sea, pero qué otra, qué otra. Tengo que revisar las galeradas, en eso consiste mi trabajo, ¿no lo sabes? Ramiro. Mírame un momento. Te miro. Escúchame un momento. ¿El qué? Como te atrevas a insinuar que vas a dejarme sola en la casa de los Bernal. Armo tal escándalo que mañana salimos en los periódicos, pero en la página de los Jesús. Te quiero, te quiero mucho, vida mía, le diste un nuevo nombre a cada día. Me vieron otra vez en la mierda, sin tu amor y por las calles vacías. Tú eres mía, siempre mía, para mí. Tú eres mi despertar, mi sueño. Mi alegría, mi vida, tú esperarte a ti. Te quiero, te quiero mucho, vida mía, llenaste mi corazón de mediodía. Mi alegría, mi vida, tú esperarte a ti. Te quiero, te quiero mucho, vida mía, le diste un nuevo nombre a cada día. Mi alegría, mi alegría, mi vida, tú esperarte a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, para mí, para mí, para mí.